Hola, buenos días. Mi nombre es José. Acabo de hablar con usted sobre el video que ya le grabé, pero me lo pidió que se lo grabar en español. Aquí estoy grabando el video otra vez. Perdóname si algunas palabras no me suenan bien. Mi español no es perfecto, pero vamos a empezar el video. Básicamente, el propósito de este video es para señalar las oportunidades que se están perdiendo. Negocios como de ustedes en Sarasota, Bradenton, Palmero, en la área de Matty County. Así que, básicamente, para empezar este video, quiero decirles que tienen un website que es bien bonito, fácil de navegar, pero el único problema es que una de mis herramientas me dice que ustedes, ahora mis mitos, no están generando clientes potenciales a través de su website. Tener un website que no genera clientes potenciales es como tener un carro sin gasolina. Así que, ¿cómo se puede arreglar ese problema y darle gasolina a tu website? Así que, este video va a ser basado en la palabra de Pinterest Sarasota. Y me imagino que usted se está preguntando, ¿por qué hubo sentido en la palabra de Pinterest Sarasota? Bueno, hay una razón. La palabra de Pinterest Sarasota genera más de 170 clientes potenciales en Google. Obviamente, hay otras palabras que han sido buscadas como Pinterest Sarasota Florida, House Pinterest Sarasota, pero para mantener este video simple y fácil para entender, vamos enfocando en esta palabra. Así que, cuando tú buscas eso en Google, lo primero que sale es los anuncios, el mapa que tiene los primeros tres negocios que están más optimizados para Google, y después, la lista orgánica. Antes que yo continúe con este video, pregúntese esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que fue en Google? ¿Buscó algo, verdad? Y fue a la segunda página, tercera página. Probablemente casi nunca. Por eso es muy importante para que sea buscado y encontrado por clientes potenciales que aparezcan en la primera página y que aparezcan aquí en los primeros tres del mapa. So, primero, vamos a empezar con el tema de la lista orgánica. ¿Cómo compañías como Jeff Schwartz Painting, que es una compañía local, aparece el número uno por la palabra de Pinterest Sarasota? So, yo lo enseño. So, cuando hablamos del tema de generar clientes en Google, el factor más importante es su contenido. El contenido es lo más importante porque cuando Google busca el web en las redes, Google no busca tu diseño, nada de eso. Lo que le importa es tu contenido. Y ves que aquí Jeff Schwartz tiene palabras como Pinterest Sarasota, Sarasota Painters como la palabra que estamos estudiando ahora, y más como Pinterest Sarasota. Otras formas que se han encontrado por Google es grabando sus imágenes también. So, ves que él grabó sus imágenes debajo de la palabra de Professional Painters en Sarasota. So, si vamos para tu página, vas a ver contenido de usted. So, su contenido básicamente es general. No tiene ubicación y no tiene esas palabras clave que la gente está buscando ahora mismo en Google, como Pinterest Sarasota. Vamos a ver sus imágenes. Su imagen está guardada como Group Photo, no como esa palabra clave. So, también es otra oportunidad que tiene ahí. So, para empezar a salir en la primera página de Google, les recomiendo que añadas más, más palabras, y, perdón, más contenido y añadir palabras clave. Por ejemplo, vamos a buscar Bradenton y lo mismo aplica para Bradenton. Tiene que añadir palabras como Print and Painters para que sea encontrado pertinente debajo de los ojos de Google. So, obviamente, hay otras palabras que son, hay otros factores que te influyen a ser número uno en Google. Y esa otra influencia es Backlinks. Perdón, no sé cómo decir los links en español, pero yo te enseño, ¿ok? So, si presionas aquí en tu perfil de tu analítico, le voy a encontrar un Backlink. So, los Backlinks son bien importantes porque eso te das, es como referencias. Cuando Google busca en las redes, mira todos los Backlinks. Tiene que tener muchos cuidados, porque si los Backlinks vienen de website que no tiene autoridad buena, puede ser que te lastimen tu ranking cuando viene en Google. So, yo te enseño ahora. Esto aquí es un Backlink. Una vez que lo presionas, te lleva a tu website. Y como lo dije, hay que tener mucho cuidado de donde vienen los Backlinks, porque no todos son creados iguales. Y su competencia, ¿dónde está? Tiene 177, con un puntuaje de 8, y usted tiene un puntuaje de, vamos a ver. Ok, ahora para la última parte, ¿cómo generar la otra 30% del tráfico que busca esa palabra? Entonces, básicamente, para hacer los primeros tres negocios que salen en el mapa de Google, hay muchas influencias, pero lo más importante son citations. Y citations, básicamente, son tu información puestos en website como Yelp, Facebook, que tiene el nombre de tu negocio, tu número de teléfono y tu dirección. So, básicamente, entre más tengas, más la probabilidad de ganarle a la competencia. Pero, como lo dije, hay otras influencias, como añadir más fotos, optimizar sus descripciones de su negocio, y añadir post en tu perfil de Google. Todo esto te ayuda a ser número uno, o lo de los primeros tres, orgánicamente, en el mapa. Bueno, primero le pido perdón si no hable el español muy bien, pero si como quiera tiene alguna pregunta, me avisas, y estará muy feliz contestarle las preguntas, ¿ok? Que tenga un buen día, y gracias.